Lo malo es echarte de menos los labios que nunca mordemos Lo bueno es saber que en tu ropa interior hay bolsas llenas de caramelos Lo triste es que vivo en un túnel si no me sujeto a tu ropa Lo alegre es tu lengua al buscarme que en vez de saliva me trae amapolas Lo raro es que al irse tu pelo me amno cicatriza la almohada Lo normal es que cuando me miras la vida me das seis vueltas de campana Lo feo es la piel protestando, viviéndote todas las noches Lo bello es tu pecho de niña y el agua abrazada al cruzal de tu coche Lo fácil sería desquererse, pero quien rebobina este cuento Difícil mirarte a la cara mientras doy pedales contra tu recuerdo Tu eres un beso sin rumbo y yo un corazón sin respuesta Los dos nos quedamos impulso a rompernos la boca con tanta obediencia Y es que somos dos ángeles con sexo El tiempo que ahora pierdo haciendo estas canciones Es el tiempo que te debo Dos ángeles con sexo, dos miedos paralelos Mi boca está clavada en el madero de tu cuello Lo malo es que siempre te he dado mucho más de lo que tenía Lo bueno es que dándote todo supe que te di lo que te merecías Lo triste es que no hay provisiones si estoy lejos de tus caderas Lo alegre es tocarte el culo en un bar sin que el resto se haya dado cuenta Lo raro es que a estas alturas ya quiero follarte hasta el alma Lo normal es querer conocer el millón de secretos que hay en tu espalda Lo fiel es no ser insolentes como fuera nada en mi Eva Lo bello es que anoche aprendí que el kilómetro cero está entre tus piernas Lo fácil un charco de babas cada vez que viene tu risa Difícil será olvidar el nombre de los bares donde tú respiras Tú eres un beso sin rombo y yo un corazón sin respuesta Los dos nos quedamos impulso al rompernos la boca con tanta obediencia Y es que somos dos ángeles con sexo Y el tiempo que ahora pierdo haciendo estas canciones Ese es el tiempo que te debo Dos ángeles con sexo Dos miedos paralelos Mi boca está clavada en el madero de tu cuello Dos ángeles con sexo El tiempo que ahora pierdo haciendo estas canciones Ese es el tiempo que te debo Dos ángeles con sexo Dos miedos paralelos Mi boca está clavada en el madero de tu cuello 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 Displaya Me perderé Un millón de veces antes de encontrarme Cruzará en mi pecho la palabra Si algún día voy conmigo otra vez Y buscaré La adolescencia que no tuve por los bares Te amaré y te colgaré sin contestarte Si mi ropa no te deja de creer Te robaré el mes de abril Justo antes de marcharme tendremos que hacer pie En la piscina del desastre Yo me llevaré la acera de tu calle Lleno de gravitación Me olvidaré la llave si aunque tú quieras creer Y yo si a quien me marche le hablarás A tus amigas del cabrón al que dejaste ¿Y ahora quién podrá entender? ¿Y ahora quién coño va a ser? Mi otro cuerpo, mi otra piel Mi equilibrio, mi equipaje ¿Y quién será Penélope cuando esté tonto se vaya de viaje? ¿Quién va a ser mi playa en Madrid? Mi chica rapada aquí en la boca Que da besos sin pedir mi copa rota Mi próximo verano y mi herida ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién? ¿Quién va a ser mi paracaídas? Ah, 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 ah Le explicaré El fuera del juego a mis nuevas amantes Como ya hice contigo mucho antes, buscaré a la maga en otro café Cerrará esta canción, de cantarla tantas veces, trataré de no escuchar Si vuelvo a cantar noviembre manchas de carmín, subirme a nuevos trenes Mi barba arañará la piel de otras mujeres y a veces yo esperaré Que vuelvas a un concierto, vestirse a toda prisa, tras hundirse en otros cuerpos ¿Y ahora quién podrá entender? ¿Y ahora quién coño va a ser? Mi otro cuerpo, mi otra piel, mi equilibrio, mi equipaje ¿Y quién será Penélope cuando este tonto se vaya de viaje? ¿Quién va a ser mi playa en Madrid? Mi chica rapada aquí en la boca, queda besos sin pedir Mi copa rota, mi próximo verano ingerida ¿Quién va a ser mi paracaídas? ¿Quién? ¿Quién va a ser mi paracaídas? Si tú eres mi paracaídas Si tú eres mi paracaídas Si tú eres mi paracaídas Si tú eres mi maracanidad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah